En octubre Bogotá tendrá libros y moda a cielo abierto y más lugares para disfrutar del cine. La Secretaría de Desarrollo Económico avanza en los protocolos de seguridad. Bogotá sigue su proceso de reactivación. Más sectores tienen listos los protocolos de seguridad. La Secretaría de Desarrollo Económico busca dinamizar las ventas de las librerías, la moda y el cine. Tienen protocolos, tienen todo el manejo de bioseguridad. Se va a dar en el mes de octubre, también moda a cielo abierto que va a ser unos desfiles itinerantes que los va a invitar a que nos acompañen, donde vamos a mostrar todos los productos de los artesanos. Se ha fortalecido Bogotá a cielo abierto en el sur de la ciudad. El impacto del sector gastronómico es grande debido a que existe una gran cantidad de restaurantes pequeños. Que Tunguelito compren Tunguelito, que se comprometan a ayudarnos para poder transformar nuestra localidad y salir adelante luego de estos momentos tan difíciles que hemos tenido que afrontar y hemos sabido hacerlo. El esfuerzo que realiza cada localidad para su reactivación económica dará frutos en la medida en que los ciudadanos compren a sus comerciantes locales. Los alcaldes hacen la invitación a que se apoye el comercio en los barrios. Realmente es increíble como cada localidad ya se ha ido apropiando con su diferente sabor de la iniciativa de cielo abierto y desde ahí confiamos plenamente en que también se van a empezar a reactivar las ventas. El sector gastronómico es importante en los centros comerciales porque es el destino y debe pasar por todos los comercios para ver los locales y fomentar el consumo de productos y servicios. Que no se exceda el aforo, que cada local cumpla con sus protocolos de bioseguridad, que no haya acumulación de personas en los corredores y todo eso, eso hace que la gente esté más segura, esté más tranquila. La iniciativa Bogotá Cielo Abierto en un mes de operación ha generado más de 110 mil empleos directos entre los cuales la mayoría son mujeres y jóvenes. ¡Vamos Bogotá Cielo Abierto!